Ya hicimos la transferencia, claro, el día lunes. Yo justo, dos días antes, hablo con la Ministra de Salud y dos días después, determinan que le van a hacer el implante bilateral a Lucas. Me parece extraño. No, no, perdóname, no determinamos nosotros. Nosotros no se lo íbamos a otorgar. Pero apareció un juez. Por supuesto, y dimos cumplimiento a los jueces. ¿Por qué no dieron cumplimiento en la fecha cuando el juez lo determinó? ¿Quién dijo eso? Acá dice que fueron notificados el día 30 de diciembre del 2000 2008. Sí, puede ser. A partir de esta notificación, ustedes tenían 10 días para hacer lo que hicieron hace dos días atrás. Dígame, ¿cuándo se va a poder hacer el implante de Lucas? ¿Cuándo llegue el implante a la Argentina? ¿Cuándo llega el implante de la Argentina? Y no sé, ¿una semana o dos semanas? Yo, por las dudas, ténganme un Twitter. 14 de mayo, ¿eh? Yo para que tenga conciencia de lo que significa cada día para Lucas. 14. Oye, escúchalo. ¿Y hacemos fin de mes? Si es antes, yo te aviso. Igual quiero que sepa que cada uno de los días que volaron son 24 horas que Lucas está pasando, ¿eh? No pasó nada, chicos. Vamos, está todo bien, ¿eh? ¿Contentos? Sí, súper. Y ahora vamos a darle esta buena noticia a la familia. Que no entren las cosas por un oído y salgan por el otro. Bueno, muchas gracias. Está bien. Nos atendió el vicepresidente de la obra social. Ellos no están de acuerdo con hacer el implante bilateral, pero por intermedio de, bueno, la ministra de salud... Lucas va a tener el implante bilateral. Lucas, vas a escuchar por los dos oídos. ¿Contenta? Sí. ¿Estás emocionada? Sí, palabra. Nos vamos desde acá. Gracias a todos. Seguimos al estudio. Acabo de aprender algo. La relación costo-beneficio es algo muy relativo. Y claro, por supuesto. Absolutamente. A ver quién es el hijo, ¿no? Claro, depende de eso. Sobre todo cuando depende de una persona. Hay que aclarar que siempre pedimos que la justicia se despida rápidamente. En este caso lo hizo en tres días. Bueno, la obra social tardó cinco meses, pero es bueno destacarlo. Aquí en el Zócalo que ven debajo mío en este momento hay un teléfono. Este teléfono, línea gratuito, obviamente, del Ministerio de Salud. Es para todos los reclamos de obras sociales y prepagas que ustedes tengan. Y obviamente un beso a Lucas y a toda su familia. Y lo que viene ahora, yo no lo presento. No lo vas a presentar. Ni loca. No lo vas a presentar, Gonzalo. No. Hacelo vos, Juan. ¿Tú crees que porque vos no lo presentás no va a salir al aire? Acá no se pone al aire lo que yo no presento, por eso me contrataron. Lo hice el contrato. Estás equivocada. Andá a buscar tu contrato si querés. Andá a buscar el contrato. Mientras vos buscas el contrato, el material sale al aire, señoras y señores. Tomás, lleva la lapicera. Dame. Ahí está. Por lo que se quiere firmar otra cosa. Suerte, ¿eh? Al aire con ustedes, la biografía no autorizada de Ernestina Pais. Ernestina Pais. Ernestina Pais nació en Buenos Aires un 12 de marzo de 1972. Y está claro que sus papás esperaban un varoncito para ponerle Ernesto, como Ernesto Che Guevara, como Ernesto Sábado o como Ernesto Denenbaum. Hay padres y padres. Pero nació nena. Y tercos como pocos decidieron ponerle Ernestina. No era la primera vez que les pasaba. O alguien conoce a otra Federica. Y hablando de ella, la infancia de Ernestina no fue más que la lucha por despegarse de la influencia de su hermana. Solo el éxito profesional le dio esta posibilidad de ser reconocida finalmente como alguien con personalidad propia. La pequeña Ernestina completó su educación en una escuela pública de esta ciudad. Lo que demuestra que la crisis de la escuela pública no es nueva. Terminada la etapa escolar, esta niña suave y primorosa abrazó pronto su afición. La fotografía. Parece que el curso de albañilería, hormigón armado e instalaciones eléctricas ya había cerrado. Pero como la fotografía no dejaba demasiado, decidió que era tiempo de apuntar un poco más alto. Probó algunas profesiones alternativas. Buso, bailarina de comparsa, cocinera o lanzadora de piquillos. Hasta que conoció a su maestro, Jorge Gisborne. Y lo convenció de que le diera trabajo gracias a su gran poder de persuasión. O a la toma de cachca prendió viendo a Pepino, el payaso de titanas en el ring. Y la maternidad le abriría un nuevo mundo de sensibilidad. La posibilidad de cuidar a su propio niño o de endulzarle los oídos con su voz melodiosa. Esa misma voz aterciopelada que usó para entonar las melodías más suaves y sutiles. Con su mirada penetrante, su risa delicada. Ernestina siempre supo que su arma era la seducción. Y es que en Ernestina han convivido siempre la mujer sugerente y seductora. Con ese ser violento de pulsiones agresivas incontenibles. Cansada de ocultarlo, Pais comenzó a hacer pública su particular condición hormonal. Nadie me divierte tanto como vos. ¿Por qué? Porque soy medio hombre. Así, aceptando sin tabú su costado masculino. Ernestina consiguió el lugar más soñado por la mayoría de los hombres del medio. ¡Argelet! Y después, el segundo lugar más soñado por la mayoría de los hombres del medio. Conducir caiga quien caiga. Hoy, en la cima de su descomunal carrera. Ernestina Pais puede asegurar que además de conductora, fotógrafa y actriz en ciernes, es toda una mujer. She's a lady Oh, 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 she's a lady Reite que estuvo bueno. Estuvo bueno. ¡Desnuda, Sariela Tele! Pero eras muy chiquita, a ver. Sí. Bueno, la panza, ya te digo, tengo la misma panza que en esa foto en este momento. Qué lindo el detalle de cuando fuiste reina en Gualeguaychú. No tenía ese dato. Yo te digo algo, lo que hay tuyo, Juan, tampoco lo vas a creer. Yo acabo de negociar que pusieran esto al aire para que no saliera nada más. Bueno, Juan. Yo negocié lo mismo, negocié exactamente lo mismo. No, bueno, les quiero decir que las partes de ustedes también son muy interesantes de ver. Bueno, muchas gracias. Todo eso va a estar ahora en minutos nada más. Lo que no entiendo es cómo consiguieron ese material. Hablando de esto, lo que no entiendo es cómo salió vivo de esta nota Guillermo López. Ustedes saben que trabajo forzado implica un famoso, que va a hacer algo a lo que nos está acostumbrado, que es trabajar. Justamente. Pero en esta nota el que más sufre no es el famoso. ¿Quién es? Vos decís que sufre Guillermo. Bueno, sufre Guillermo, no solo Guillermo, sufre Guillermo y sufre el dueño del bar, al que van a trabajar las mellizas y politakis. Dios mío. Sí, chicos. No, efectivamente. En serio, no se pierdan este trabajo forzado. Llegamos a la nube. Perdón, están las mellizas acá adentro, jefe. No, 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 no. Y porque ustedes les dieron la dirección para venir a un carro Para qué vienen con todos estos bártulos Porque me dijeron que tengo que trabajar y me traje todos los vestiditos, las botitas Si te estás por indignar porque laburás de manera forzada Vangá un poquito porque esto recién empieza Suba, niña, lo que saben hacer Arriba Mira qué lindo Bravo, un aplauso, qué amada Me estás tocando el culo, chicas Chau, nos vamos a trabajar Antes de ser conocidas y de, por ejemplo, hacer prestaciones en boliches, obras de teatro ¿Laburaron alguna vez? Nunca ¿No tienes ninguna anécdota de trabajo? No, ahora ¿Puedo debutar de alguna manera? Sí, siempre ¿Con vos? ¿Es difícil? Es un trabajo de noche ¡Vicky! ¡Esto trabaja Vicky! Doble trabajo forzado, el que vamos a hacer y el mío Ya seguimos Trabajo que hay dentro del bar Y pueden empezar con la cocina Pueden empezar ¿Ahí comemos? No, 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 a laburar ¿Cuántas horas labura un cocinero? Ocho horas ¿Ocho horas? ¿Vos están trabajando? Van a hacer varias tareas ¿Después qué otra tarea hay? Pueden pasar por la bacha ¿Al baño? Es trabajo forzado, hay que hacer todo el laburo de un bar ¿Ustedes qué piensan en un bar? ¿Que ellos no se toman tragos? Sí ¿Yo? ¿Muy con ustedes? ¡Ay, sí, tiene el pelo! ¡Ay, gracias, pelo! Sí Vamos a ponernos la remerita Sí Vean la cara de aquel Vean la carita de aquel Vean la remerita, ¿eh? Vean el otro, vean el otro Vean esto cómo colaboras Esto se llama Faginado ¿Cómo sería el Faginado, amigo? Bueno, chicas, agarramos el alcohol Metemos un poquito ¿Tanto? También un carasador Uno para vos Uno para vos Faginada No, 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 no Faginá esto Faginado Bueno Arrancamos una noche de bar Espero terminarla con la misma paciencia que tengo en este momento ¡Nada! No, no, no Es mucho Fagin Vamos a la cocina Vamos Bueno, vamos a la cocina Es increíble, pero estás trabajando ¿Vos te das cuenta? Porque soy muy... Soy delicioso Ahí está Ahí está Ojo que esto quema Bien, presentá lo lindo Así ¿Y arriba qué? ¿Nada? No, no No, esas boludelas en el Palermo y te corren el doble ¿Qué haces? A lavar Bueno, a lavar Esto me da Pero ¿cómo te va a dar asco a lavar un placo? Viguit, le toca a trabajar No, yo hice cocinero No, yo la hice Yo cocinero Acabo la joda, empezamos a laburar porque tengo el salón lleno Hay que sacar las comandas Ok, perdonanos, ¿eh? ¿Todo esto está para lavar también? Uy, estaba limpio Esto estaba limpio, boluda Esto estaba limpio Ay, no Rápido, rápido Vamos con las musas Guarda que está hirviendo esto, ¿eh? Estamos haciendo musarelitas Toma el mazón No, no, no Escúchame No puede ser todo el tiempo chiste Tenemos que trabajar en condiciones ¿Puede ser? Ojo que quema, ¿eh? Guarda Uy, es un peligro Pero ¿Cuánto duraría estas dos la jugando? Y no llegó a la media hora Ahora van a trabajar de camareras Si no recuerdan, vamos a dar un anotador Ay, sí, dale Cuando la camarera es nueva ¿Se le da anotador? Se le da anotador, sí Una carta cada uno Una carta cada uno Vamos a levantar el pedido ¿Les digo buenas noches? ¿Qué van a pedir? Claro Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué van a tomar? ¿Qué quieren? Vamos Vamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué van a pedir? Bueno, vas a andar anotando lo que piden Un cortado, pero En vez de con leche Con quema ¿Qué complicada esta clienta? Un café fuerte Bien fuerte Con un poquito de bengis Y con chocolate rallado Ahora hay que ir a llevarlo a la caja Vamos Chau chicos, ya volvemos No entendemos ¿No entendés lo que te pidió? Sí, este papel lo entendí Capuchino con leche Café